La Fiscalía citó para este miércoles al exministro de Economía, Luis Arce Catacora, por la investigación en el caso del millonario Desfalco en el Fondo de Desarrollo Indígena. El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, deberá presentarse este miércoles, 29 de enero, a las 8.45 de la mañana, en el cuarto piso de la Fiscalía Especializada en Actos de Corrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas. La fiscal asignada al caso confirmó que la notificación se realizó apenas el exministro Debo Morales pisó territorio nacional. Es investigado por diferentes delitos dentro del desembolso de recursos en el caso del desfalco millonario al Fondo Indígena. Estos desembolsos tenían que ser autorizados por ministros, en tanto hubiera un ministro que autorice. Conducta antieconómica, si uso indebido de influencias, creo. Tengo que revisar bien ya que son hartos los investigados. Dentro de la ampliación de denuncias figuran los nombres de cuatro exautoridades del anterior gobierno, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La citación para que declare en calidad de denunciado ya se encuentra lista en el despacho de la Fiscalía, pero aún sin fecha ni hora. No puedo dar una fecha cierta hasta que el trámite de Cancillería salga, porque tal vez yo dejo una citación para mañana y todavía no se habría realizado, o sea, el trámite sería en vano. Luego de su declaración del Ministerio Público deberá decidir si corresponde aprender o no al exministro y candidato a la Presidencia por el Movimiento de Socialismo, Luis Arce Catacora, dentro del proceso. Fue el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, quien presentó la ampliación de la denuncia en el Ministerio Público días atrás.